Estas imágenes corresponden al encuentro que sostuvo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Chuck Hagel, en el aeropuerto militar Catam, en Bogotá. El mandatario calificó esta reunión como positiva y constructiva. Hicimos seguimiento a la conversación que yo tuve con el presidente Obama hace dos días, sobre todo en lo concerniente a las relaciones con el Pentágono, los temas de apoyo al proceso de paz, el tema del posconflicto, de cómo pueden ayudar no solamente a que el proceso termine exitosamente, sino a que el posconflicto sea también exitoso. El jefe de Estado además sostuvo que la agenda entre Colombia y Estados Unidos va más allá de la lucha contra el narcotráfico y que en esta reunión se abordaron otros temas como la participación de las Fuerzas Armadas colombianas en otros procesos de paz del mundo y también la cooperación en temas de seguridad con otros países. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!